Distrito Informativo ¿Cómo se dice? No derogó el decreto de Macarrulla que pidió una licencia, que fue por los temas de los rumores de Juan Caso Medusa, lo del PROPEP que se está investigando. Entonces, él debe seguir remediando la mata. Y más que eso, yo considero que debe haber como una especie de que para tú obtener ciertos nombramientos, que tú debes tener por lo menos un mínimo de experiencia en esa área. Porque desde los tiempos de Balaguer nos acostumbraron a que se apuntaba. Había una persona que era secretaria de Agricultura, pero lo nombraban en la CDE. Entonces, no sé si tú eres experto en agricultura, no te puedo nombrar en la CDE. Hasta ahora, sí. Yo creo que hasta ahora se ha hecho. La crítica fue Inapa, que el director no era ingeniero, no es, pero es administrador. O sea, que sí es una persona que tiene conocimiento de administración, con otras preparaciones. Esa fue una crítica inicial que escuché, que se le dio bastante... Se habló muchísimo en los medios de comunicación. Tiene muchas áreas de administración. Entonces, lo que quiero decir, si la CAS requiere de una persona, de un técnico, de un ingeniero, que se haya preparado para este tipo de cosas. Eso es lo que yo pido. O sea, no tenemos gente preparada para nombrarla en diferentes estamentos. Vámonos al sector privado, entonces. Recuerden que también hay una parte de que el Estado es más gerencia que ejecución. Básicamente se ha demostrado. Un ejemplo de ello ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, que algunos cancilleres no han sido precisamente gente diplomática y han dado ejemplos de que han puesto, han hecho un trabajo de servicio diplomático, digamos, considerable. No es en la misma condición, digamos, del que es diplomático de carrera, pero sí en términos administrativos, que hay algunas cosas que el Estado requiere que una que otras cosas. Así que hay casos que necesariamente sí deben de tener técnicos, como los temas especializados. Y precisamente la Cancillería también, pero quise poner el ejemplo de uno que fue canciller, que no fue diplomático, que en términos de gerencia hizo un buen trabajo. Y en términos también internacionales, a nivel de cancillería lo hizo, independientemente de que sea del agrado o no de las personas. Pero también hay otros casos en que sí, necesariamente es un técnico, pero tiene mucho que ver con con gerencia, con gerencia mayor, mayormente. Me voy con esto, y es que lo que quiero decir, por lo menos te nombraron ese puesto, por lo menos hazte un curso de seis meses, prepárate en esa área, por lo menos para justificar que te nombraron ahí. Bien, ahí está la opinión. Muchísimas gracias, José. Vamos a seguir escuchando notas de voz. Adelante, adelante. Buen día, claro. Yo entiendo que sí, que deben seguir los cambios. La gente clama por Chubásquez. No sé qué es lo que ha hecho, que la gente quiere que él se vaya, pero quieren que se vaya. Los cambios son buenos siempre y esperamos más cambios. Por ejemplo, el reciente cambio del Intran creo que ha sido lo mejor que ha hecho el presidente. No sé, que vengan más cambios, que eso es lo que quiere la población. Buen día. Buen día. Porque entonces está en duda la profesionalidad de los demás deben ser cambiados por otro y el salario arreglado. Gracias, Marilín. Vamos a agradecer a los oyentes de Santiago y todo el Cibao que por mantener la sintonía con nosotros Distrito Informativo a través de Éxitos 90.5 FM. Mañana vamos a conectar nuevamente con ustedes de 7 a 8 de la mañana. Les invitamos a que conecten con nuestra programación a través de YouTube. Búsquenos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo y también, por supuesto, en Dominica Networks, en Vega TV y en los canales 48 de Claro y 52 de Altís. Continuamos con las notas de voz, aunque yo quería hacer una acotación en el caso de lo que dice Marilín. Yo entiendo que el presidente no puede quitar alguno de estos, quitar alguno de estos funcionarios. Bueno, el de Banco Central es básico, o sea, en el sentido del presidente Luis Abinader asumió el gobierno en un momento de crisis internacional y la economía también es confianza. Y hay que reconocer que el PLD logró mucha estabilidad macroeconómica, que también es como paradójico, tanto que el PRM lo criticó y al final tiene ese mismo equipo. Aunque la economía no es solamente el Banco Central, pero hay que reconocer que hay confianza en los inversores y inversionistas. El PRD en su gobierno en el 2000 tuvo una gran pérdida. Vimos la inestabilidad económica que fue obviamente por la destitución en ese momento de él, que era el presidente del Banco Central, que es la actual persona que nos representa. Y mira cómo hubo un decaimiento de la economía. Es decir que lamentablemente, aunque mucha gente diga que tenemos muy buenos economistas en República Dominicana y profesionales, esta persona es una pieza fundamental para mantener la economía dominicana en un equilibrio adecuado ante la situación que estamos viviendo. En el caso que planteaba Adolfi, realmente el presidente una vez los nombra no los puede remover hasta que se cumplan los cuatro años. En el caso del gobernador del Banco Central, el presidente lo nombró, lo ratificó y por ley esa ratificación tiene que cumplir los cuatro años. Creo que son cuatro años de su designación o tres años. Es decir, no lo puede sustituir hasta tanto se venza ese plazo. Lo mismo con las superintendencias. El presidente puede nombrar, pero una vez ya las personas están en los cargos, no pueden ser destituidos hasta que se cumple el plazo de ley. Es decir, que son que están fijos. Y cuando entró también el gobernador y entramos en un momento de crisis que creo que en casi ninguno de los países en el mundo hicieron cambios en términos de gobernadores de Banco Central y en términos de economía, porque ya son unas solideces que estaban establecidas y en términos de estabilidad macroeconómica, como decía Yasmin, eso era fundamental. O sea, no se podría cambiar. Y en cuanto al superintendente de electricidad, obviamente vimos una renuncia y a raíz de esto, obviamente tenemos un nuevo incumbente en ese puesto, pero no le correspondía a ningún superintendente, o no le corresponde a ningún superintendente tal cual dijo Ogla, llevárselo tampoco por el hecho de que hayan subido ciertos salarios, porque deben haber críticas fundamentales o documentaciones que demuestren hechos de corrupción que ameriten una investigación y obviamente hasta una posible destitución o solicitud de renuncia, desistimiento del caso, o algo que los lleve a salir de ese puesto. Bueno, vamos a continuar con más notas de voz. Adelante. Muy buenos días. Estamos activos con el programa número uno de las mañanas. Tu programa y el mío también. Estamos hablando de los funcionarios que no están sirviendo. Para mí no está haciendo su labor el ministro de Deporte. No se siente por ningún lado. Tiene que activarse, presidente. Don Mezalte en el asunto. Estamos activos con el programa número uno. Bendiciones. Bueno, le respondió a Mary Lady. Horrible esa declaración. Se vio tan poco empático. O sea, no hay mal manejo. El manejo de comunicación. Mala asesoría. Debía reconocer y hacer propuestas. No echarle en cara lo que ella se ha ganado. De la única manera que ha sonado el ministro de Deporte ha sido en este. Nadie lo mencionaba. Bueno, continuamos con más notas de voz. Muy buenos días, Distrito Informativo. Es el chispero. Feliz inicio de semana a todos y todas. El de Midereck, ese ministro, hay que sacarlo, hay que cambiarlo, hay que votarlo, sea como sea, porque ese señor no ha hecho nada. No ha condicionado una cancha. No ha fomentado al deporte, a que la gente haga deporte, los muchachos. El otro, Chubasque, indiscutiblemente esta delincuencia está insoportable. Y él lo que está es tirándose fotos y hablando y prometiendo y no hace nada. Esos son los dos que yo quiero que lo voten. Buenos días. Entendemos que el presidente debe realizar cambios importantes en el Ministerio de Interior y Policía y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el manejo distorsionado que lleva a la política exterior de República Dominicana y más con la problemática de Haití y el tema de la inseguridad ciudadana. Obviamente, donde el ministro de Interior, Chubasque, no ha podido establecer un plan concreto para disminuir los niveles de delincuencia. Creo que hasta ahora la decisión que ha tomado el presidente con los cambios ha sido aceptable o buena. Creo que debe dar un tiempo más. Buenos días. Sí, entiendo que el presidente debería de seguir haciendo los cambios dentro de esos Chubasques y Milagros Germán. Milagros Germán. Milagros Germán. Bien, yo entiendo que ahí entre todas las llamadas de gran ausente y el que debería de verdad de sacar lo que no entiendo por qué no derrogaron esa ley Macarrulla, que está en una licencia que sabemos que va a durar más que lo que va a durar la presidencia, porque este no es un caso que va a durar cinco años, cuatro años. Es más, vamos a ponerlo positivo, que dura en ocho años, el caso en ocho años no se ha conocido. Para mí, en cinco años estamos todavía en la etapa de chequear las pruebas. Con la licencia baja la presión mediática. O sea, ya la gente entiende que ya no está en el hogar público, la gente entiende que ya no está. O sea, baja esa presión significativamente. Y también, señores, vamos a retomar un poco en el sentido que la gente habla de instituciones. La mayoría de esos puestos que se anunciaron la semana pasada fueron reasignados a otros cargos, incluyendo cargos mejores como cónsul en el exterior, señores. O sea, que tampoco fue una sanción. O sea, a nivel público parecería que se quitaron, pero... Pero, pero... Pero ser cónsul a veces no es mejor que estar en frente... Porque no maneja un ministerio, no maneja recursos en términos de manejo de recursos. Según dicen, allí se puede hacer cualquier tipo de negocio, pero creo que es más difícil en un consulado, a pesar de todo lo que recauda un consulado con todas las documentaciones y los servicios que presta a los dominicanos en el exterior. Pero se tiene que mantener. Y muy pocos países necesitan visas para República Dominicana, por ejemplo. Entonces, ¿con qué se mantiene? Se mantiene con los servicios que le dan a los dominicanos que viven en ese sitio. Bueno, pero no es tan malo para un funcionario que tiene una calificación baja. Si te quitan es porque tú estás haciendo algo mal. Pero que te reasignen, bueno, es un premio de consolación que no es tan malo. Bueno, si nos fijamos en el caso de Fulcan, yo diría que fue una baja, una baja en términos para él por todo lo que manejaba. No es lo mismo tú ser ministro de Educación, donde tienes una cartera de muchísimos recursos, muchísimas personas, que de hecho todo el que llega al Ministerio de Educación siempre ve esto como su capital político, porque es una plataforma desde donde se puede despegar mucho a que te vayas a ser un ministro sin cartera. Y tenemos que ser también objetivos en términos prácticos. El presidente Luis Abinadera es político y tenemos una estrategia política y el presidente Luis Abinadera se va a reelegir. Y el PRM tiene que establecer unas cuestiones políticas. Entonces, ¿quiénes son Roberto Fulcal y quiénes Macarrulla? Pues fueron los dos pilares del presidente Luis Abinadera en términos políticos. Entonces, como tal, el presidente también independientemente piensa en términos políticos. Pero políticamente ambos le hacen daño en este momento. Pero ya con lo que ha hecho retirarlos de por sí es una buena jugada. Pero en el caso del ex ministro de Educación, puede ser una baja política inmediata o momentánea, más que todo, porque no te están destituyendo por completo. Tú estás en el gobierno, aunque tengas un ministerio sin cartera, una representación supuestamente que no hace mucho, no estás fuera del mismo. Y es una estrategia política, porque ¿qué representa Fulcal? Representa una campaña que se realizó para traer al gobierno a la presidencia, a Abinader, y fue un trabajo fundamental desde su punto de trabajo del ministro de Educación. Fulcal hizo Abinader. Fulcal hizo Abinader. Totalmente, pero realmente no es una baja por completo. Es un movimiento. Te quito de aquí por el rumor público, demasiada gente atacándote. Ya tenemos dos años atrás de esto y te muevo aquí un ratito para hacer silencio. Señores, pueden decir que le hizo Abinader, pero recordemos quién fue que puso Abinader ahí arriba. Y fue el pueblo, porque se hartó de lo que estaba pasando a la cara de todo el mundo con el PLD. Miren, antes de irnos, el director de Intran, el nuevo director de Intran, Hugo Veras, ayer tuvo una reunión con varios sindicatos choferiles. Ya comenzó por ahí, juntando a Fenatrano, a Fenatrapego y otras movilizaciones que obviamente representan el movimiento del 70% de usuarios a nivel nacional. Por ahí estamos empezando, bajando las aguas, limando asperezas entre las mismas federaciones de tránsito. Y creo que es algo fundamental y muy bien logrado por parte, dentro de las acciones iniciales que está haciendo el nuevo director de Intran, algo positivo. Vamos a ver qué pasa y qué terminan haciendo estos sindicatos para alivianar la situación de la población que anda a pie en República Dominicana. Hugo, quítame la MEC que se pone en la tiradente con 27, por favor. ¿Cuándo está funcionando el semáforo? Por favor, gracias. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus notas de voz, por sus opiniones que son muy importantes para todos nosotros. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a recibir a Khalil Michel en vivo, aquí, en Río de Janeiro. Estará aquí hablando con nosotros. O sea, que preparen sus preguntas para que nos llamen y los contacten. Distrito Informativo